¡Suscríbete al canal! Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Chérez. Con José Chérez, experto en seguridad y armas de fuego. Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Chérez. José Chérez, experto en seguridad. José es un experto en seguridad y también es instructor de armas. ¿Cómo están mi gente? José Luis Chérez, especialista en protección ejecutiva. Un podcast más, un podcast nuevo. Voy a hablarles sobre la inseguridad en Francia. Ahora que estamos en tiempos de Olimpiadas, me tumbaron un video en el canal de YouTube sobre un short, un videito, sobre una amenaza que hizo la gente de Hamas. El grupo terrorista de Hamas hizo una amenaza fuerte de que iba a derramar sangre en Francia. Para todas las personas que me están escuchando en todas las plataformas de Spotify, Apple Podcast, en Amazon Podcast, Google Podcast, en todos los medios de audio, pueden ir también a mi canal de YouTube y todas las personas que están viendo mi canal de YouTube o me están viendo por mi Facebook. Saludos para todas las personas que me están viendo por Facebook también. Les estoy compartiendo todo este audio y este video, estos videos, estos podcasts por todas mis plataformas para que estén al tanto de las cosas y de las situaciones que están pasando en el mundo. Ustedes saben que estoy haciendo protección ejecutiva a nivel internacional, transnacional, diría yo. He estado en muchos países, he estado bastante viajando a Francia, Italia, Albania, África y he podido palpar cómo está la situación de la inseguridad en otros países. He analizado los riesgos, he analizado muchas cosas en lo que es Francia y déjenme decirles, por ahí puse en mis comentarios dentro de mi Instagram de que me preguntaron cómo está la inseguridad en Francia, cómo está la inseguridad allá en París con esto de las Olimpiadas. Déjenme decirles que la seguridad está sumamente suave, está débil. ¿Qué pueden esperar de un país al cual le abrieron las puertas como Estados Unidos, abrió las puertas a todos los ilegales, todos los ilegales que están en Europa, que no cruzaron el charco? Están todos los terroristas, delincuentes, ratas, están en lo que es Francia en este momento. Todos los palestinos, toda la gente mala de algunos países y de muchos países están allá también. No digo que todos los palestinos, no estoy hablando de todos los palestinos, estoy hablando de los terroristas, terroristas de Irán, terroristas de Irak, terroristas de Palestina, terroristas, los terroristas, los terroristas. No, en sí, toda la gente, porque me están juzgando mucho, se están tomando todo a personal porque veo que se está luchando, Israel está luchando contra los terroristas de Hamas, no con los palestinos. Entonces, hay que estar claros, hay que pelear contra la guerrilla colombiana, no contra los colombianos. Entonces, hay que estar claros en esa situación, hay que pelear contra el tren de Aragua, no contra los venezolanos. Entonces, eso hay que ser claros con esa cosa de ahí, con esa terminología y esa preferencia. Todos somos seres humanos, todos tenemos el derecho a vivir, el derecho a protestar también, pero no tenemos el derecho a hacer daños a otros, no tenemos el derecho a romper la propiedad privada, no tenemos el derecho a quitarle la vida a nadie. Si alguien me quiere quitar mi vida o alguien me quiere hacer daño a mí, a mi vida o a los míos, perdió ese derecho y automáticamente yo me voy a defender. Así de sencillo. Entonces, la gente me ha preguntado cómo está lo que es Francia. Yo puse un comentario en el Instagram, como les había dicho, que está peor que México, peor que Colombia, pero no como Ecuador. Entonces, todo el mundo comenzó, ¿cómo, cómo así? Bueno, Ecuador, saben que Ecuador en este momento está que se desangra Ecuador, con tanta muerte, con tantos sicariatos, con tantos asesinatos, con tantos secuestros express, con tanto robo. Creo que es parte de un no plan, de un no plan, porque ahí no hay plan, debe parte de un no plan, solo de luchar contra quitar la droga, capturar la droga, hacer lo que otros le dicen, que quita la droga, pero no se ponen a pensar en los efectos colaterales, o no se ponen a pensar a largo plazo qué es lo que tienen que hacer, qué sucede si les quito la droga, les quito el agua, les quito la luz, les quito la comida, qué va a suceder, qué monstruo voy a crear, y qué es lo que necesito crear para que haya una seguridad. Entonces Francia, tenemos a tantas personas, tenemos a tantos ilegales, tanta gente mala, ya arriesgada por toda Francia, tenemos un presidente muy débil, una política muy suave, antigua, mucha corrupción en Francia, donde hay muchos policías corruptos, muchos militares corruptos, y también hay muchos gobernantes corruptos y gobernantes débiles. ¿Qué quiero decir con eso? Donde no hay un fuerte liderazgo, donde no hay un fuerte comandante, donde hay un fuerte líder, un fuerte mando, donde exista la disciplina y el control, no habrá esa seguridad para los tuyos. Así de sencillo. Pude ver que el, por ejemplo, el no porte de armas, el no tener armas en tu casa, eres presa fácil. El escuchar de que se pueden meter a tu casa un poco de delincuentes a robarte, a secuestrarte, a robarse todo lo que tienes en tu casa, en complicidad, muchas veces de la policía, cuando dicen en complicidad de la policía, es de que se meten a tu casa, tú llamas a la policía, o las alarmas, las compañías de alarma privada, o de compañías de seguridad privada, activan las alarmas de los detectores de intrusos, sensores de movimiento, activan las alarmas, hacia la policía, la policía se toma su tiempo, porque no hay billete, no hay un cariño para los policías, no hay un apoyo para los policías, y así hay bastantes, así hay bastantes, mi gente. No son todos, pero ya te sentiste identificado, como que mierda, eso pasa en mi país. Así está también en Francia. El ver que tienes que llevar tu propia seguridad, contratar a tus propios hombres de seguridad, y muchas veces contratar hasta policías, para que te cuiden, o cuiden tu área, es impresionante, es como los países latinos. También hay las personas que trabajan con el gobierno, y le solicitan al gobierno el apoyo policial. Ambas, yo las viví en Francia, ambos métodos, del cual tenía que subcontratar, y también le pedíamos ayuda al gobierno, que muchos me dijeron, no, que eso no se puede, que eso no se puede. En el nivel que yo ando, más adelante en mis próximos libros, entenderán a qué nivel ando yo de protección ejecutiva. Pero bueno, uno tiene que hacer su análisis, de los riesgos que pueden haber localmente. Hay mucho robo, mucho, mucho robo en París. Se puede ver, o las personas que han ido a París, o han estado en París, en las tiendas, muy conocidas como, voy a nombrar algunas, dándole publicidad, y ojalá no me vayan a bañar por ahí, en las redes sociales, porque menciono a estas marcas. Pero, está por ejemplo ahí Dior, Louis Vuitton, Hermes. Cuando tú entras a una de esas tiendas grandes, en París, la primera cosa que te percatas, es de que una, para poder entrar, tienes que hacer fila. Tienen un límite de personas ahí adentro. Número uno. Número dos, algo que te vas a percatar también, cuando estás entrando, o vas a entrar, es la cantidad de hombres y mujeres de seguridad, con traje y corbate y auricular. No están armados, pero tú ves un mar, un mar, de seguridad, por todos los pisos. En un piso, tú puedes ver hasta 15, guardias de seguridad. En un solo piso, en el siguiente piso, hay otros 15. Es un mar, de guardias de seguridad, de todos comunicados. Tercera cosa que tú ves, las cámaras. Cámaras que vas a encontrar en toda la tienda, por todos lados, dependiendo también el nivel de costo del producto, porque llegué a ver hasta una cartera, un bolso, y unas cosas que tenían su propia cámara arriba. Una cámara pequeñita, pero tenía la cámara. Vas a ver muchos guardias de seguridad, vas a ver lista, vas a ver espera, no hay aglomeración dentro de la tienda, no vas a ver, vas a ver muchos guardias, hombres y mujeres que te están viendo, te están siguiendo, te están observando todo lo que hacen. Muchas cámaras. Me imagino que hay muchas personas observando las pantallas, viendo qué es lo que está haciendo la gente y qué no, porque hay mucho robo. Quisieron hacer, hace un tiempo atrás, me contaban los oficiales de policía, que quisieron hacer como Nueva York, como California, que se metían a las farmacias, a las tiendas, a Luis Butón, a coger las cosas y llevarse las cosas rápido. Una cartera es una fortuna. Muchas personas dirán, pero ¿cuánto cuesta una cartera a la puta de ellas? Cuestan casi 25 mil, 30 mil, 100 mil dólares. Los relojes. Entonces, todas esas marcas son costosas. Un puto pañuelo son 200 dólares, un pañuelo. Entonces, las personas que saben de marcas, los que estudian para robar esas marcas, pueden analizar a una persona que tiene dinero o que tiene para poderlo comprar. Porque hay personas, estas personas se dan cuenta cuando es falsa. Otros dicen, tengo una cartera de 80 mil dólares o de 300 mil dólares, pero solo tiene la cartera y anda con unas chanclas, anda con un jean viejo y anda en bus. O anda caminando por la calle. Y cuando saca la billetera, es un ciblo, una bolsita plástica donde tiene las billeteras, las cosas. A diferencia de que tienes un reloj caro, unos zapatos caros, una cartera cara, las gafas caras, la esclava o la pulsera cara, hasta el estuche del celular es caro. Personas se dan cuenta y ahí es donde vas a ser presa de la delincuencia. En París, en Francia. En Francia, París, no tienen armas de fuego. Pero sí tienen cuchillos y machetes. Se cortan la mano, si no te sale el reloj, te la cortan de un solo machetazo. Te siguen, sales de la tienda, de esa tienda donde hay guardias de seguridad, donde hay cámaras, donde te están siguiendo, donde tienes que esperar para poder entrar. Cuando sales con tu bolsa de compras, afuera ya te están esperando, te están siguiendo o están personas viendo, llaman por teléfono, toman la foto, ni te das cuenta y te están siguiendo y tú como turista camina y camina con tu bolsita de Louis Vuitton, con tu bolsa de Germes o de Dior, estás caminando y en cualquier calle se te cruzan en moto, se te cruzan en carro, se te llevan las cosas, te golpean, te empujan y se te llevaron las pertenencias y ahí quedaste. Y agradece que solo te empujaron y no te apuñalaron y no te cortaron la mano. No te matan, te cortan la mano, te golpean, te empujan, te dan con un palo con toalete, esos toaletes antiguos de goma, con eso te pegan para soñarte y se te llevan las cosas. Muchos de esos golpes pueden ser golpes fuertes y te pueden hasta matar, pero eso es lo que está pasando allá y la policía no da abasto, la policía no da abasto no puede haber un policía afuera de cada tienda. Por eso es que todas las marcas contratan guardias de seguridad privada o compañías de seguridad privada y conocí a muchos y podía ver y hablar, conversar con ellos y preguntarles y entender París una cosa, San Tropez otra cosa, Sardinas otra cosa, pero ya si estás en Italia, territorio italiano ya es diferente. y ahora también Italia con la primera ministra Giorgia Meloni es totalmente diferente la historia. Más estricta es mujer, pero tiene los ovarios para pararse y decir no, para pararse y decir voy a preparar a la policía, voy a equipar a mi policía, voy a darle más beneficios a mi policía. La policía y los militares es lo primordial y más importante para mi seguridad. Lo que ellos necesiten, cambiar leyes, justicia, etcétera, ilegales afuera, papeles, documentos. Eso es un cambio en Italia, que eso será otro podcast más adelante y también por ahí les contaré, pero en Francia con su arquitectura, muchos que habrán ido a Francia dirán no, será bonito, será elegante. Yo escuché muchas versiones de personas que ya no es Francia como antes, muchos años atrás era horrible, después estuvo bien y ahora está peor que años pasados. Todas estas cosas, todas estas cosas, uno las tiene que estudiar, las tiene que entender. Las tiene que entender y también aquí para las personas que me están viendo por mi canal de YouTube y por el Facebook, estos son los recuerdos de la policía de Francia, fronteras y también los recuerdos, parches, estoy enseñando los parches para las personas que me están escuchando, estoy enseñando los parches que me dieron la policía con los que estuve trabajando, estos parches tengo más por ahí, que intercambiaba con los policías, con los agentes, con el grupo de protección, que hay una división de protección con la cual trabajé bastante dentro de la policía de Francia y aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas, estudié muchas cosas, analicé muchas cosas, parte del idioma que uno tiene que entender, aprender o llevarlo, tienes que aprender también de qué es lo que está pasando en el entorno, no solo tienes que ver la temperatura, el clima, cómo está, en la protección ejecutiva, tienes que ver cuáles serían los problemas que puede tener tu cliente, los problemas que puedes tener tú y tu equipo en ese país, en esa área donde tú estás, y al entender la inseguridad que hay en Francia, uno tiene que buscar las herramientas, las personas, la tecnología, los equipos necesarios para poder proteger a tu cliente al nivel que esté tu cliente, al nivel que esté tu cliente, dependiendo quién es tu cliente, qué es tu cliente, que también yo lo hablé en un podcast anterior, cuando comience a dar mis futuros cursos de protección ejecutiva van a estar muy interesantes, muy interesantes y va a costar mucho dinero también, porque la temática que voy a darles en la de protección ejecutiva, gracias al nivel donde estoy trabajando, que creo que es un 2% de toda la protección en el mundo es donde estamos nosotros, yo trabajo con las seguridad presidenciales, trabajo en conjunto, en colaboración, trabajo para ellos, ellos trabajan para mí, ahí se las dejo, ahí se las dejo, pero regresando a lo de Francia y las Olimpiadas, creo que se está prestando también las Olimpiadas para hacer un estilo de comercial, un estilo, una publicidad única para lo que es este, estos tiempos de progre, estos tiempos de liberalismo, que en sí dañan a la juventud, dañan a la juventud, sobre todo en muchos países donde están débiles y no están fuertes, como Venezuela, Cuba, como Colombia, tenemos en Colombia un presidente que anda con maricos, donde no impone respeto, no impone valores, tenemos un presidente aquí en los Estados Unidos que viva la pendejada, viva la fiesta, viva la mariconada, no hace respetar los valores, no hace respetar los símbolos patrios, no hace respetar la bandera de los Estados Unidos, así también está Francia, no se hace respetar los símbolos patrios, no se hace respetar a la autoridad, no se hace respetar a las autoridades, y hacen que estas instituciones públicas se hagan débiles ante el mundo, ante la delincuencia, ante los ilegales, ante la ciudadanía que quiera hacer lo que de mierda le da la gana, y esto, y estas Olimpiadas para mí, a mí en lo personal, mi micrófono abierto, aquí en mi podcast, usted que me está viendo, me está escuchando, es algo, mi punto de vista, si no le gusta, no me siga, váyase, no me reporte, váyase, no me siga, no hable de mí, no piense en mí, si no le gusta mi forma de pensar, pero creo que mi forma de pensar también es la de otros, que mucha mariconada, mucho LGBT, mucha pendejada, lo hacen extremistas, yo, y a ver, yo, yo, respeto a los homosexuales y a las lesbianas, los respeto, y yo lo he dicho, tengo familiares que son gay, yo respeto eso de ahí, pero lo que no respeto, ni me puedo tragar, ni puedo aprobar, es tanta pendejada extremista, de LGBT, que quieren hacer las leyes nuevas, y que le quieren enseñar a los niños, desde chiquitito, de que elijan su propio sexo, quieren inventar cosas que no están ni en la Biblia, quieren inventar pendejadas, y quieren imponer también, quieren hacer, un cambio, algo nuevo, cuando se está pudriendo y se está cayendo el planeta por esas pendejadas, por eso, se suma con la inseguridad, se suma con la droga, se suma con el divertinaje, y se suma con las violaciones de niños, se suma con el maltrato de la mujer, se suma con el maltrato de otras personas, y se pierde los valores, se pierde el respeto a Dios, se pierde el respeto a otras personas, se pierde el respeto a la privacidad, se pierde el respeto al derecho, que quieren imponerlo como Venezuela, que quieren imponerse, imponerse como Cuba, solo quieren hacerlo de ellos y nada más, y no permiten a otros, no hay democracia, y no fortalecen a sus uniformados, no hacen respetar las leyes, y siguen con unas leyes de hace 60 años atrás, por eso yo estoy grabando este podcast, y como lo dije en mis redes sociales, una probabilidad muy alta de que pueda haber un atentado terrorista en Francia, sí, hacia algún equipo o país específico, claro que sí, de que se suban los niveles de seguridad y niveles de alerta, en Francia por las olimpiadas, claro que sí, pero igual, ya es tarde, Estados Unidos también ya es tarde, Estados Unidos gana el presidente Donald Trump, pero este año, se posesiona el próximo año, y ya es tarde, porque ya en Estados Unidos están terroristas ilegales, delincuentes, mafias, pandillas, sicarios, que querrán hacer el daño y van a querer llevar la contraria al nuevo presidente, a la democracia, a los valores, a la seguridad, porque no les conviene que haya seguridad, no les conviene que haya control, no les conviene, a nadie le conviene, al relajoso, al cochino, al puerco, al delincuente, no le conviene que haya una autoridad, al niño malcriado no le conviene que su padre o su madre lo corrija, no le conviene, no puede hacer lo que le da la gana, así de sencillo. Mi gente, espero que les haya gustado este podcast, déjenme su comentario aquí abajo, aquí en Facebook, déjenme su comentario, en YouTube, déjenme su comentario, denle like, comparte el video, comparte este video con otra persona que le parezca, que piense de esta manera, pero ya sabe, si a usted no le gusta lo que estoy diciendo, no me siga, si piensa que soy yo radical, que soy ultraderechista, que soy un come mierda, que soy un calvo pendejo, un barbudo cojudo, eso es cuestión suya, no me siga, no me siga, no me esté reportando, no le dé like, no le dé palito para abajo, no me siga, váyase, pero si le agrada, denle manito para arriba, sígame en mis redes sociales, déjenme su comentario que los voy a estar leyendo y otras personas que tienen la misma ideología o la misma mentalidad o los mismos anhelos, los mismos sueños de libertad, de democracia, de familia, de derecho a vivir, derecho a proteger tu familia, proteger lo tuyo, lo que tú te trabajaste, al derecho de poder crecer en tu propio país, en tu propia tierra, te das a favor de eso y te parece que está aquí, bienvenido a mi canal, bienvenido a mis redes, bienvenido a mi podcast, José L. Cherres, especialista de protección ejecutiva, nos escuchamos en un próximo podcast, ya saben, síganme por todas las plataformas, José L. Cherres, en Instagram, en Facebook, me escribe, me comentan, que yo los voy a estar leyendo, se me cuidan y nos escuchamos en un próximo podcast, chao. en seguridad y armas, José Cherres, nos acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres, con el experto en seguridad, José Luis Cherres, José Luis, nos vamos a un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres, protección y seguridad, nuestro buen amigo, José Cherres, especialista en protección, instructor, consultora, experto en armas y seguridad, experto en armas y seguridad, con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego, con el especialista, el experto, José Cherres, con el experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Cherres, con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego, con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres, José Cherres, experto en seguridad, José es un experto en seguridad y también es instructor de armas. Gracias por ver el video.